La noche de muertos vivientes llega a Calquini, Campeche, este viernes primero de noviembre, a partir de las 10 y media de la noche, comienza la fiesta, en la colonia La Fátima, serás testigo de una noche de ultratumba, y al caer la medianoche, se presenta para ti, el show de la chacala asesina. Dice, juego. Además, poniendo ambiente esotérico llega, Casper, el fantasma de la diversión, con todo su cargamento de audio e iluminación, y como invitado especial, programando la música tenebrosa, DJ Herrera, tanquilla, 100 pesos por persona, es un evento que no te puedes perder, te esperamos.